Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores, horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá, maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada, somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en la avenida San Marcos número 1675 en el fraccionamiento Buenaventura, nuestro teléfono es el 205-3106. De quien quiero hablar acerca del candidato que seguramente mañana también va a estar presentado en el PAL, me estoy refiriendo al licenciado Félix Ojeda, él es el precandidato al distrito 14 también por parte de Acción Nacional y viendo los perfiles y el recurso humano o lo que están ofreciendo los partidos políticos, me permito hacer este comentario con relación a la persona de Félix Ojeda, ya una vez que conozcamos a la mayoría de los candidatos, considero en cuanto a la capacidad y conocimiento de la ciudad, en cuanto también a la capacidad de cómo atender y resolver un problema por parte de Félix Ojeda, vemos un candidato fuerte en ese sentido. Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores, horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá, maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada, somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en la avenida San Marcos número 1675 en el fraccionamiento Buenaventura, San Marcos número 1675 en el fraccionamiento Buenaventura,